Me presento, soy el borre, que llegue el más madafaka, el que te arreca las traqueas y te quita las palabras de la garganta. Hoy vengo a matar a este niño rata y demostrarle que esto no es un juego al estilo Superman y Batman. Hoy soy bueno haciendo letras, quiere retar a la chideceta, pues puñetas te marco como mi zorra con una zeta. Verga, creo que ya me pasé de mierda, me pusieron contra un bueno pero solo de su planeta. Hoy haré un 360 grados con tu cuello como los trocos de mi patineta y jugaré al tiro blanco sobre tu frente con mi hermosa perueta. Eso sí es un bang, bang. Yo sé que me han visto borracho en los eventos, pero las únicas barras que me podrán tomar son las del cantinero. ¿Te gusta el bici? Pues yo soy tu camisero, te cortaré cachitos y alimentaré al pueblo entero. ¡Oh! ¡Ey es mi cigarro! Ya estás en el cenicero. No eres más buena en esto, solo por empezar primero. ¿Sabes por qué? Porque te lo tomas a fuego. Ardes en llamas por mis flos. ¡No, mami! ¡Saca los panos, pues! ¡De fuego! Es cierto, fucker, es cierto. Si aquí estuviste desde antes entonces, ¿por qué no estabas en las estelares? Te busqué en YouTube a ver si eras buen participante. O a lo mejor porque ya no tenía nada que tirarte. Yo también soy crítico, por lo tanto soy oyente. ¿Cómo le puedes llamar a sus canciones si tú no tienes un buen mensaje? Solo dices palabras a los tontos, sin ningún propósito, ni yo no le encontré en fondo. Es más, para subir también le podría poner morbo, pero no quiero hacer lo mismo que todos. Esto lo escribí tirando parra. Solo vine a escupirte algunas parras. Estoy aquí solo dejándome unas jarras. Y tú con una angustia como si de eso se tratara. Ahora la bestia se convierte en bella, pero por andar de gata. Tu cabeza solo me la llevaré de premio. Es más, solo bello para quitarte del medio. Ni siquiera eres del promedio. Tú ni eres nueva escuela. Eres solo el retardado del colegio. ¡No, mami! Yo crecí con el aliento de la vieja escuela. Por eso hoy voy a hacer que beses las duelas. Es más, eso a mí ni siquiera me interesa. Pero sé que te gustan los corridos. Y yo te voy a correr de aquí, o sea, ganes de la verga. ¡No! ¡No! ¡No, mami! 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 ¡Silencio! ¡Silencio! Hoy en día esta modalidad en el arte nos ha brindado muchos espacios abiertos. Y lo ha hecho por igual para nosotros los principiantes, no tanto para los que se podría decir que ya son expertos. Hacer lo que nos gusta y transmitirlo a quien muestra interés en nuestro es un gran sentimiento, sobre todo cuando sueltas un conch y lo celebran alzando las manos es algo que vale la pena lo acepto. Al resto de la comunidad más sensata, entre comillas, que también está dentro, le gusta observar, deducen que las batallas de rap no son manifiestos de ayuda o aporte para el movimiento, pero alimentan su humor viendo videos y solo les queda hablar mal de quien sí tiene el valor de prepararse, pararse y hacerlo. Tu tipo de valor o valestía es diferente, Edwin, digamos que no conoces los riesgos. Parece que te gustan los retos, ir contra los pronósticos, cerrar bocas, aunque nunca has podido hacerlo. Los anteriores rivales no son de mucha exigencia, sin embargo tus ganas de rapear son mayores que tus intentos, pero eres tan malo en las barras que siempre te caes en la primera ronda, ya no sé si eres más malo bebiendo que rapeando. Si puedes, podrían ser tus argumentos esta tarde para atacarme y no soy un gran visionario, que no tengo eventos, proyectos, videos, batallas, que ni con Google me encuentras, ¿no es así, hermano? Puede que algunos de los que están aquí te lo crean, amigo, pero ¿qué crees? Te tengo un gran dato. Si no me habías visto navegando en tu barco, es porque la mierda flota y yo fui quien defecó en tus aguas antes de que tú escribieras tus temas de videojuegos influenciados por las a**as amorosas del traco. ¡Cáense la verga! No sé quién eres, pero sí sé lo que podrías llegar a ser. Otra decepción más para tus padres después de tu hermana, la que estaría embarazada a los 16. No se trata de con qué, se trata de contra quién es, perro, y tú no tienes ni el manímen ni Bolívar. Eres como un sudoku, güey, solo otro dolor de huevos más para los que sí sabemos utilizar el papel. Al parecer, al parecer no compartimos la misma ideología. Yo no le llamaría al logro a hacerle paredes a quien me ganó liricalmente por una minoría. Viéndolo bien, tienes cara de todo menos de masoquista, pero es tan hardcore que hizo lo mismo que su ídolo cancerpero y se lanzó desde el décimo escalón de la resbaladilla. No te quitamos méritos, al final de todo creo que somos colegas, dedicados al mismo oficio, empeñándonos siempre, solo que hay una gran diferencia. Ambos podremos tener fallas y desventajas en esto, el resto se lo dejamos a la elocuencia, pero yo me limito a hacerle ridículo públicamente, gracias a que desde era niño me enseñaron a conocer mis carencias. Yo vine a jugar, vine a ganarme lugar para con esto poder ser estelar en las Colt en Barça, y esto sería como mi audición. Borre, no vales perga, punto final y final de la conversación. No tienes lana y aunque no te la esquilaran, sigues siendo débil, puto. ¿Quién te creía, Samson? Hoy yo me pongo a las patadas con quien sea, no todos somos igual de imbéciles que tú, el león sigue pensando que todos son de su condición. Yo, 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 ¿estás todo pellejo? Yo, tú, yo, 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 yo. Verte en acción usando las barras es muy disgustante, es como ver a la lady Willy Otardo Morado haciendo crossfit. Todos tenemos al rato más prioridad Pero se nota que lo tuyo es solo por combi Pero es lógico ¿Cómo puedes comprometerte y quererte meter en la carrera de Ferraris y Cougar Siendo una miserable combi? Ni cómica esclava como yo Esto de escribir insultos a mi adversario Se me hizo tarea fácil Pero al ser un guerrero nato También debes tener honor y tacto No aprovecharte de que veas más frágil Puto, siento que en esta tengo la batuta Y no te estoy hablando del maqui ¿Ves? Este trato de maltratarme es tonto y tierno Hoy serás otra protagonista en gargatas profundas Puto, te la vas a tragar como un fakir Sin barras de oro Tus líneas están más caras Puedes llamarle euros Tú no lo vas a comprar Pues tu vocablo cuesta menos Hablas más de lo que rapea un puto loro Así que cállate que ha llegado Annabel Me alimento del nido Así que ya perdiste güey Tú no rapearás bien Te cortaré la cabeza Como le sucedió a Saddam Hussein Estas son batallas de prueba No sé cómo le vas a hacer Si ni siquiera pasaste la prepa Oye, es mi ilusión Yo siempre voy al mismo de la percusión Tú solo tomaste una mala decisión Fue tomar el micro en frente del más malapaca de la competición Porque yo estoy cumpliendo un sueño Lo que muy lejos yo veía Es hacer música como perfecta sinfonía Tengo parras que alumbra lo más oscuro que yo tenía Se hacen llamar Dream Team Porque después Porque después despiertas como el liberato En tus sueños con plena agonía No mames Eso es pura basura Si ya saben Si ya saben Quienes son las mejores duplas Es el sana y el yo Es tal y casi También el ponce y el bof Tú y el nene Solo son una parejita dándose amor Por último la toma Ya ganaste Retírate Que en el primero empecé a dejarte minas ¿Cómo vas a dar el tercero si muy apenas caminas? No puedes ni gatear Te voy a dejar en ruina Ni siquiera una cucaracha puede contra esta bomba de Yoshima Yo soy el hielo de Babadon A mí me vale verga todo Soy como Hasbro Si tú tienes el mismo estilo de Team Por favor cambia tu look Porque tu flow es más cagante que el verso Son los estados de Facebook Yo soy de Marquee y Sound Pero represento de Blackwood Y como mi Aquel que está muerto eres tú Una brotura Silencio por Dios Silencio por Dios Silencio 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 por Dios 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 Nunca he cambiado mi pensar Siempre sostengo lo que digo La vida no es fácil Muchas veces la mala suerte me ha dado right No esperes cordialidades Ani mis amigos la tienen conmigo Tienes suerte de no ser mi amigo Agradece que solo te pude escribir Tres rounds El mejor libra por libra Aunque nadie quiera hacer guantes conmigo no me dicen el chacal Te voy a golpear tan bajo que ya ni las puertas te funcionarán Eres un negro Tyson, juegas siempre sucio como Mike Pero esta derecha es dinamita, esta izquierda es de Iron Boy Como el Iron Boy cualquiera te puede tumbar Ali, papá, y aunque vengas con los 40 ladrones me van a parar Soy Ali, papá, y aunque vengas con los 40 ladrones me van a parar Deburo bestias como el Pac-Man, soy terrible Con tan solo escribir las media barra se van a asustar Eres una zorrita, me lo dijo tu compa en Tenetay que te encanta zorrear Y que el de atrás solo te sirve para picarnos a todos, ahora te dicen el alacrán No eres Mohammed, menos el mejor de todos los tiempos Eres un payaso sin aptitudes ni virtudes, un payaso, maromero Mi niño es solo una manapilla porque escribiendo copiaron este imperio, soy el César Quisiera ser un hijo mío para ser el junior, pero este pandido te robó el orgullo Ahora no eres ni las obras del gallito que creías que eras A veces cuando hablo de 5 con un 6 encima veo todo de dos colores Black en yellow, whiz, califa Soy un troll experto, podría pasarme horas frente a la pesa Haciendo un meme sobre tu miserable vida Maynardos, califa Eres la chicha de la risa de mis compas Yo la merca más pesada, purple kush, como la de califas Pinche cola y malgas prontas Solo sabes gemir cuando te follen ante las cámaras Eres mía, califa Fuego con las palabras, las sílabas y si ladras te voy a colocar un mozal Ya lo oyó, puto, que no estás viendo que todo lo que creció y cuelga hasta el piso Soy casi, casi como un bonsai Te voy a poner tal arrastrada que en tu canton ya no les vas a hacer pir ni para trapear Y ni designer y Julián te van a necesitar, puto Ya no vas a hacer pir ni para trapear En mi equipo no es el dorsal número 10, siempre estoy anticipado pues me alinean como el 11 Hoy te vine a demostrar que mis barras no son solo lingotes de oro, también traje de plata y de bronce Ganarme a mi pinche guac y desde el principio sabías que tú no tenías cabida en el orbe Y eso es porque tu flow y tu ingenio son más imaginarios que el micrófono del ponce Silencio Esto, esto es un fatality, tu timón estimado por este pumba Pareces Wazowski de los Munster Singh, no tienen lo necesario para asustar ni a los pequeños en pañales Te hacen bullying hasta los rugrats Soy un rey, soy un rey, león te dio una dura lección en parras Pero hasta ahí sabrás lo que es recibir una tunda Cada punchline será una apuñalada estrechita Solo te quedará dolor, vas a gritar como Tarzán en la jungla Eres Frank, pero no como el mago Eres Ana, pero no Guevara Como el Che tampoco, me tocó expedirte de nuevo en la primera Mas tu masa encefálica se es reducida Si este titan te apunta, también te vuelá a la cabeza FESA, FESA, este miembro con la poca de juras juraste en vano ser fiel a los pombos y letras Y hoy tu único mérito es que ya mérito, te vuelves estandarte de todos los chistes que cuenta la escena Este tercer round iba para Draco, pero como era Solo la misma mamada, te la voy a tirar Silencio Callados, callados Tú solo eres un dolor de muelas para la escena local Y aunque tú es como un niño, imitará que te rompen el culo de una manera abismal Yo seré el asesino que te lleve a tu funeral Espero que te chingues un chingo de tequilas para que el amor al fin te pueda suicidar Yo soy práctico, tú estén, tú estético, yo ingenio, tú patético Tú serás un dios, pero yo soy un ser galáctico Quiero hacer un círculo como Casey O' para rapear a mis anchas Tu rap es como la piel de rapo, solo está llena de manchas Mi sueño es ser el mejor de todos como los de mi colectivo Larga vida al que y me presento, soy tu verdugo favorito Y decían que entre tú y yo había un comparativo Es como querer comparar a un ciudadano con código No hay orden relativo Mi lírica es inversamente la tuya Porque si quieres hacer más kick-off, dame más Puedes hacer una puta buena maqueta y no la he visto todavía Después de esta batalla me pondré bien loco como siempre Sile enfrente de la policía Desde ahora tu alma está negra Y esto va a ser lo último que excriminar por el resto de tu vida Te podría recitar miles de MCs porque saben hacerlo No porque te guste el rap No porque te guste el rap No porque te guste el rap Si me fijas que deberías de hacerlo Después de esta batalla me voy a dar un adiós barras o yo que sé Mejor métete a JC para que ya no te vuelva a ver Oye amigo, yo estoy trabajando en mi disco A mí me vale verga que me digan que estoy fisco También tengo mala voz pero no la necesito Porque yo sí tengo cese para romperte el asterisco Borrego, remiso, lácido y alzón que me toquen bailo No eres compi, compi, quería tus mejores textos aquí pues tráelos Soy un vengador, pana casi como Thor con el mazo Eres un borrego cimarrón solo que en vez de salvaje Manso, yo paso, si me toco otra vez se la duela contra ti No vale ni el más intenso escrito que algún día pueda salir de mí Wannabea, tu récord se quedó en cero de nuevo Eres otro, nadie puede contra ti Pues quien sea más pendejo que tú Debe tener la materia Chris más negra que Shaquille O'Neal No creas guerra, acuario, esta será más fría que la fría Te voy a bombardear, negros harán ataques por todos lados Estarás tipiando como en Siria Mi armamento pélico está financiado por las mejores potencias Es rusa, rusa, china Tú cuando repea nos haces imputar igual que el pueblo mexicano Con el nuevo precio de la gasolina Yo tomo el balón, soy como Tom Brady No me sirvo si no es en supertazones Tú, ni con la sopa de letras diarias Podrías ni te atreverías a llenar todos estos renclones Joven, quieres posteridad en el ámbito Más parece que no te gusta cosechar frutos Te gusta que te arrojen flores Pues hoy las tendrás Eres Rubén Aguirre tratándose de coger a Doña Florinda Por una tacita de café dentro de la habitación 14 Soy el hecatombe, mejor que tome lo que creas que te corresponde Hombre, podrás ser un intento de swagger, nasty oldie, bastardón Que el único sucio aquí que existe es tu nombre Nombre, Capulín ¿En serio creyeron que con esta velocidad que traía este día Este pedazo de tronco me iba a servir como tope? Ay, corre Si antes de que nacieran tus abuelos le dijeron a tus padres Lo mismo que dijo el piloto del alcohol negro antes de hacer la misión Es mejor que aporten ¿Eres un alcohólico resignado? Pues lamento decirte que esa no es tener una virtud El 85% de los adolescentes en la ciudad hacen algo con su vida El resto quiere ser como tú Arqueándose, viendo los packs de las primas Tienes como mil ventanas abiertas en el ex tú Nunca soltas el palo, eres el coloso del basmo No entiendes, tus padres te hubieran llamado Babe Ruth ¡Silencio! 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 Otro fotefact solo espera que venga y cierre el chip en el Axe Oye, hablando de... Te animaste a batallar esta tarde No te importó estamparte contra esta gran muralla Burlaste al peligro, entonces tú Eres el verdadero Kamikaze Sin tener alguna causa estás buscando consecuencias así que atente Que yo ando sin miedo siempre aunque no seas de la gente ¿Cuántas veces más tienes planeado ganarte sin alguna posibilidad de defenderte? Tu récord en las escritas será una misión imposible Agente James será de 007 Olvídate de Ulises León, yo soy el más pesado que has cargado hablando de flow Olvídate del Tusky, yo soy el más gordo que verás hablando de flow Olvídate del Wilson, aunque tenga la nariz más grande que nadie Yo soy el que tres pintadas desaparece de un solo jalón Olvídate de mejor escribiendo puto, si los tres roms que te dediqué los saqué de mis inscritos anteriores Esto eres un borradón Silencio Caminas en zigzag por los caminos del buen rapeo Vas a perecer esta tarde, es una shitlock en tu cabeza Voy a cometer el crimen perfecto Aún no sales de los Simpson En serio Matura ya no tienes 16 pecerro El 11 a 11 es un número clave entre los tillers puñetas Y tú lo usas para pedir deseos No se enoje wey, no se enoje No vamos a hablar de los defectos físicos Pero el Facebook que actualmente usas es tu mejor perfil Si quien te viera dudaría entre si era real un personaje salido de algún cuento de Mobile Dick Esa barba te hace ver más grande pero no mejor Parecen los pellos que dejo en el Speed Stick cuando me resumo el dick Esos lenques se los hicieron con la botella del fonte de la caguama que se toma el fin Ese aspecto de maloliente con cara de necesita caridad a este pobre homeless No hay nada fresh and tea, ni siquiera el hols que te metiste en la boca Antes de darle un blow a lax para que te metiera las golden Sobre Ha de pensar que que Omar fijas algún día musicalmente le va a dar un nombre Y no me veas así puto No te pondría joker ni usando el paño en la cara Tú no te pondría joker ni jugando al poker Creo que fue suficiente Te tuve que aplastar por cuestión de honor aunque te respeto Tres derrotas, cuatro, cinco, no son nada Puedes seguir de pie si eres fiel al movimiento Pero, si en verdad tienes... pero, en verdad... Pero, si en verdad sabes tomar aunque no sean consejos Pues tómate un litro de cloro Será la manera número mil de morir más eficaz para exterminarte Exacto